¡Azton! ¿Me escuchas? Ahora si puedo invitarle a la partida de alguna manera A ver... A ver... ...Jumadores... ...Acupas... ...Aceros... A ver... ¡Azton! Enviar invitación de fuego Bueno, vamos a hacer lo que está hablando ahora con Hano, que es, ahí está el avión, romper el avión, porque ese avión va a despegar en un rato, en cuanto ha cojado la droga, destruir ese avión en primer vuelo es muy complicado. No sé si me estás escuchando Hano, si me estás escuchando, me he caído. Mira esto es lo que yo te decía de hacer. Vale, ahí está. Ese avión ya no salió. Es destrozar el avión, porque en cuanto cogemos el avión, el despertador va a coger ese avión y se va a pirar. Y luego nos va a costar mucho destruir el avión en pleno vuelo. Ahora, después de hacer eso, ya podemos coger la droga, tranquila, bueno, tranquilamente tampoco, no se encuentra mucha gente aquí, pero ya metimos. Uff, bueno, aquí está todo el avión. Con las ondas, tranquilo, tranquilo. Calderé la cabeza, se cae en la cabeza, vale. Calderé la cabeza, la cadena se está, vale. Bueno, esto está bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Suscríbete! 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 No sé, para aquí atrás, que siempre hay alguno que me den a mí que luego entran por la puerta ¡Qué sensación! Así que nos vamos a sacar la otra vez de aquí atrás Por ejemplo este ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Creo que hay otro espacio ahí A la derecha creo que lo que quería ¡Vale! ¡Está bien! ¡Vale! ¡Vamos al punto! ¡Ay! ¡Suscríbete! ¡Vale! 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. ¡Venga! Aquí tenemos otro. De hecho tenemos mil menas. He quedado uno por allí. Debe estar acompañado a un usuario. Sí, vale. Aguanta, no, no quiero subir. Vamos para allá. Si no sube, le van a poner en las pilas. Aquí hay otro. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Bueno, bueno. Ando. Ahí está. Aquí tenemos gente aparente. ¿Que es el otro? ¿Que es el otro? Si, alguien que es que no va a dejar para... Hay otro coche Esta es el... ¿Y el coche? Esta es, esta es el... Vale, ¿ok? Vale, el otro coche nos queda aquí, quizás. Vale, creo que ya no queda nada. Vale, vamos a coquear el ordenador. Cuidado, cuidado, cuidado. Ha quedado uno por aquí. Así, así. creo que esta muerto ya todo me queda uno, me queda uno, me queda uno ya doy la cabeza me he escalado todavía ahora, vale vale, estar conmigo ya hay uno, hay uno ahí adelante vamos a salvar la vida del compañero no te ocupes compañero te muero, te muero, te muero así sin querer, vale, ya está, ya salgo ahí ¿dónde está? mi malota, aquí está tranquilo, mi compañero no se le dispara bueno, ahí está el otro pero quítate de ahí tengo que invitarme a poder contar esto es cierto 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 es una caja ya está, ya está ya ha terminado ya está ¿ya está? vale cojo pinita y vamos venga, 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 venga sube al coche sube al coche, sube al coche nos vamos compañero a ver sube 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 vale, déjale, vámonos ahí tiene coche que vaya, eh que no has hackeado que no has hackeado que no has hackeado ah, mira, no hackealo tú es verdad porque ha salido de él joder vale vale, voy, eh ¿estás en ello o voy yo? voy yo voy yo vale, te cubro me quedo aquí detrás me sabe que lo había hackeado hay gente más rara, tío ha salido ahí ha disparado esto es un rollo voy a salir ahí a disparar ahora coge, se pira hasta ahora con el camión de reparto haciendo el tonto, joder, es que la gente lo habrá hecho es que no me fío de este ni un pelo se escapa de, vamos no es tan difícil, joder con la puta 8, 43 en 45 segundos, la verdad sí, sí, sí venga, vámonos ya está, venga, vámonos de verdad que... tira, venga este vigila, eh este... vigila, eh que no me fío de este igual nos... vete ahí... venga, hasta aquí eh, Neto, ¿dónde estás? en el coche aquí vale, pues déjame pasar el coche, por favor jajaja jajaja Dios mio, tío se ha tirado 5 minutos para hacer lo que yo he hecho en 45 segundos es que de verdad la verdad es que podía haber ya de hacerle el tonto como ha hecho podía haber cogido el coche que ha cogido, ¿sabes? irse al aeropuerto, eh hacía algo útil, por lo menos también no podía haberme dejado aquí Es que no ha hecho nada A ver que nivel es... Joder, es que es nivel 1 A ver si, que... Pues me caigo porque... Si es nivel 1 Si acaba de empezar a jugar Es un pipiolo, a ver Vale, si me oyes, lo siento No se voy a quedar Ve al hangar Vamos, vamos, vamos ¿Puedes dejar alguna farola? No, no, nada, nada Desde que Iberdrola me subió la luz No puedo con ellos Voy a destruir todas las farolas De Los Ángeles De GTA, ¿no? Deja las farolas De GTA y como quede alguna En FIFA 15 también O en FIFA 17 Que Luca juego, por cierto Me quedó con ellos Te envíe a la Tierra Yo he dicho Oh, cuánto se ve Te envíe a la Tierra Llega la Tierra No se me ha ido Más pierdo No se me ha ido A ver No es candita Mas Me quita pasar No se me pasa Bueno, la próxima vez intenta meterte por abajo porque es más facilidad. Ah, ya es que estoy acostumbrado a ir por aquí. No sé si es más fácil o no. Pero me acostumbré a ir por aquí arriba. Aquí a la derecha. Bueno, vaya velocidad, eh. Madre mía. Me llaman en el... ¿Qué? Cuidado. Venga, ahí. Fuera el coche. Eso también. Bueno, vamos al avión. Sí, vamos al avión. ¿Cómo está diciendo Anno? Que no es por ahí. Sí, compañero, es por ahí. En mi caso, sirve un pequeño truco. Salta, salta, eh. ¡Hala! Bueno, también vale. Ya está. Yo iba a hacer un plan fino, pero vamos. Nada, nada. Es que mi muñeca es elegante, entonces hace las cosas de forma elegante. No, no, no lo he vestido. Que hay que ir a... Vale. Vale, vale, vale. Vale. No te juro, vas a poner Wuzhan, ¿no? Vale Debe, debe cubrir No salgas, nivel 1, nivel 1 ha salido el coche Alerta roja Mira si le puedes coger tú Aston Vale, no estás Vale, le has cogido a él Vale, esperemos que no estudia la coca Vamos a confiar en él Vale, no, no te preocupes No, 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 no te preocupes No, 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 no Vale, vale, vale Salgo, eh, os cubro un poco Esto es abajo, vale Vale, vale, bien Va bien el tío, ha prendido, vamos, está prendiendo... Vale, bueno, he sido yo, pero vale ¿Estás tú en el helicóptero? No, no, soy yo el que está avanzando con el Lázaro, nada más Ah, vale, vale A ver qué pone, Marta me ha destruido un vehículo Vale, vale Vale, ese sí que es yo, eh Vale, bien Voy a poner Merlin 12 Vale Vale, solamente me queda uno No, 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 no Bueno, menos mal que no hay fuego, amigo Porque si no Yo ya no existía ya Esta no me parece igual Roba la coca ¿Sumes tú? Vale, yo te cubro Vale, me queda uno arriba Sí, eso te voy a decir Yo te cubro Uno le he matado con el franco Entonces solamente me queda uno No, no, no me queda ahí a ninguno Sí, te haría ahí ¿No queda nadie? Debería, eh La tengo, la tengo, eh Vale Eh, Neko, quítate de ahí Uff, vale Tira, tira Vale, bueno Vale Vale Eh, a ver si el chaval este destruye El helicóptero que queda del enemigo Y ya está Y con eso Te has de tu puestas Vale, me he de tu a por dos A por dos tres que están aquí abajo Vale, viene gente por ahí atrás Vale 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 ¿Está todo ya? No, 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 no es el helicóptero Bueno, vea la casa de madrazo ya Pero no sé quién tiene que ir Si tenemos que ir todos o... O uno No, no, con caballo uno vale Pero tenemos un... Ah, vale, es él Que se tuviste No, no, pero el helicóptero es él Bueno, para tener el nivel uno está previendo bien, eh Sí, bueno No, no, no debe ser el nivel uno Debe ser el segundo personal, eh Ah, por supuesto Porque se sabe muy bien la... Sí, sí, está formando bien La admisión Está formando muy bien Vale, ya está Ole, ole A mí 24.000 Pero pues antes era el 30 A mí me han dado 20 Porque antes se han muerto mucha gente Igual han cambiado los porcentajes en el juego Con las aplicaciones Antes eran 30 Fíjate De nivel uno hasta nivel cuatro En el último pilón ¿A qué forma no parás? Cuidado, ¿no es el último? No, no está bien Sí, sí 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Estás viendo lo que estoy viendo yo? ¿De las nubes? ¿Estás en las nubes? 1, 2, 3, 4, 5... Estamos 6 en una misión de 4 Vale, eh... Ah, me he echado la gente Por eso, es que ya no vas a por entrar, porque estamos con... No vas a por entrar, ni detrás No vas a por entrar ni detrás No vas a por entrar ni detrás No vas a por entrar ni detrás Vale, estamos 3 Vamos a ver si... No vas a por entrar ni detrás No vas a por entrar ni detrás Vale, estás unido, perfecto, me ha dado tiempo. Es que estamos más de cuatro, tío. Hemos llegado a estar seis. Cabrera, imposible. Somos más jugadores de lo que... De lo que abarca la misión. Estás aquí, ¿no? Hasta ahora, no os puedo entrar, ¿no? Me dirías que no puedo entrar hasta. Vale, Aston, si me escuchas, te invito ahora, ¿eh? En cuanto acabemos la misión, te invito. Joder, exactamente. Ya, este juego ya. No, que no bombarden, que coger... ¡Claro! Es que... A ver, que no bombarden, por favor. Vale. Venga. Que no bombarden, que roben la mercancía y la munión. Vale, vamos allá. Si me escuchas hasta en Timbito ahora, ¿eh? En cuanto acabo la misión, te invito. Bueno, cuando veas el vídeo, ya entendrás por qué no os puedo entrar, ¿eh? En una misión de cuatro... Han habido seis jugadores. A la hora de entrar. Muy raro, nunca he visto eso. Claro, el máximo era cuatro, por eso hay gente que se ha quedado fuera. He intentado que entres, expulsaba gente, pero no me ha dado tiempo. Ya he hecho lo que he podido, pero no, 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 no es podido entrar. Pero bueno, ahora, ahora, ahora te invito. ¿Qué es lo que es aquí? ¿Qué es lo que es aquí? No, creo que voy a hacer. No, he contestado una pantalla. Ya sé que! Ay, no, no, no. ¡No, no, no. ¡espré que no, no! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cuidado, compañero ¡Sube, sube! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Masotros, communities! ¡Gracias! 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 Si me he quedado solo o no. Si me he quedado solo. Tengo que hacer la misión solo. Vale. No sé si puedo imitar a Aston. La partida la voy a intentar. Vale. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Más o menos lo estoy haciendo bien. Estoy matando a la gente. ¡Gracias! 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 ¡Aquí llamo! Voy a coger... ¡Gracias! 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 Voy casi sin mirar. Esto va a ser complicado, pero lo vamos a intentar. ¡Ah! ¡La justicia! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 bueno pues yo me desconecto ya entonces espero que os haya gustado así que nos vemos pronto cuidaros y un saludo hasta luego